Es que yo ya no te voy a aguantar a ti, porque estás de celoso de todo. De celoso vengo llegando. Patricio Cabezut nos dio una noticia que nos dejó con la boca abierta. Él no solamente cayó a su esposa poniéndole los cuernos, sino que también ella asegura que acabará con él y con toda su carrera. Hace apenas unas cuantas semanas, Patricio Cabezut, de 55 años de edad, presumía lo enamorado que estaba de su esposa y madre de sus hijas, la también actriz. Ahora es Zapata, con quien lleva más de 10 años de matrimonio. La noticia de la infidelidad de Zapata la dio a conocer el propio conductor. Para sorpresa de todo, su esposa interpuso contra él una fuerte querella legal. Todo esto comenzó cuando su esposa comenzó a hacer algunas publicaciones en redes sociales bastante raras. Patricio comenta que él la empezó a sentir distante y diferente. Patricio plática que esas publicaciones Aurea las hacía como si estuviese hablando de otro hombre. Ella comenzó a decir que esta tercera persona solamente era su amigo, pero Patricio no se quedó tranquilo. Lo que sucede es que su esposa había encontrado un nuevo empleo. Desde hace aproximadamente un mes, el conductor cuenta que un día ella se vio con su jefe y ese día ella apagó su celular por más de tres horas. Ese día, cuando Patricio le pidió una explicación, todo se puso color de hormiga. Con sus propias palabras, en esta entrevista Patricio comentó, Ella me dijo que su celular no servía, así que le respondí, pues préstamelo para ver si prende. Y no me lo quiso dar. Me dijo que eso era intimación. Y ahí se saltó a decir que ya tenía más de 10 años soportándome, que ya no podía más. Que si la seguía presionando, llamaría a las autoridades. Como se puso muy mal, dejé el asunto por la Santa Paz, al menos esa noche. A la mañana siguiente, cuando otra vez Patricio le pidió el celular a su esposa, su respuesta fue totalmente sorpresiva. Zapata agarró a sus hijas, se salió del departamento y llamó a las autoridades. Aurea se fue a casa de una amiga con sus hijas. Al día siguiente, ellas llegaron al departamento. Y Aurea únicamente le dijo que había regresado porque no tenía a dónde más ir. Después de esto, ocurrieron cuatro días donde las cosas no estuvieron tan relevantes. Pero de repente, Patricio tiene la idea de reunirse con un amigo abogado suyo. Y ¡oh sorpresa! Aurea le dijo a este abogado que ella iba a solicitar el divorcio. Porque ya no podía estar con él. Cuando su esposa le dijo estas palabras, Patricio empezó a sospechar que ya le estaba poniendo el cuerno. De repente, un día logró escuchar una llamada entre su esposa y su jefe. Y se dio cuenta de que efectivamente tenían una relación sentimental. Con sus propias palabras, Patricio añadió. Aurea le dice a su amante que si no me separo de ella, me va a desprestigiar. Que saldrá a decir que soy un golpeador, que me pintaría peor que Alfredo Adame. Y que estaba dispuesta a destruir mi carrera con tal de que firmara el divorcio. Si de por sí las cosas están bastante difíciles. Patricio también añadió para casi finalizar esta entrevista. Que su situación legal con su aún esposa probablemente se ponga muy muy complicada. Con sus propias palabras también él añadió. Tengo que me quite a mis hijas y por mí, porque amenazó con descubrirme. También tengo que me quite el departamento. Imagínate cómo me siento ahora que tengo que dormir en el sofá en casa de mi hermana. Ahora, viendo cómo Aurea se transformó. Claro que me da mierda, pero las más raspadas van a ser mis hijas. Eso es lo que me da mierda, porque van a ser las más dañadas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Suscríbete y síguenos en Facebook!